Así es compañeras, en La Victoria, una bebé de aproximadamente dos meses de edad ha sido abandonada en la puerta de un departamento, en un edificio. Estamos con la persona, una de las personas que precisamente pudo observar a esta bebé, el señor Manuel Ibáñez, que nos va a comentar cómo es la situación, señores, en la que ustedes encuentran a esta bebé abandonada en la puerta de una casa. Bueno, la bebé está en el suelo, solamente con su colcha, llorando desconsoladamente. Son los llantos de ella que llaman la atención. Sí, llaman la atención y uno pues, lógico, le parece extraño escuchar a una bebé llorando a estas horas de la noche, y sobre todo en el suelo. Entonces le avisaron a la policía y la policía pues llegaron rápido por aquí. Y dentro de sus cosas, como lo ha dicho el señor policía, efectivamente está la carta que lo tiene ahí. Y yo suscribo lo que dice el coronel. En la carta ella se refiere a, como si le hablara a un familiar, dice papá, hermanas. Sí, sí, pero no, es que no vive nadie ahí. Esa persona no vive ahí. Pero reitero lo que dice el coronel, que la señora recapacite, ¿no? Recapacite porque aparentemente... ¿En el edificio han visto a alguien, alguna persona ingresar? Porque se trata de un edificio y la señora ha subido exactamente hasta el tercer piso. Porque es una parte donde literalmente está oscura, ¿no? Como están poniéndole el piso, entonces la señora ha subido y lo ha dejado ahí en el suelo, ¿no? Y eso es todo lo que ha pasado, ¿no? Claro, ¿cómo se llama la calle donde ha sido abandonada la bebé? Agustín Antoñete, 278, ahí ha sido. Agustín Antoñete, 278, en la Victoria, exactamente en el tercer piso de este edificio. Estamos ya con el coronel, una vez para que nos pueda dar más detalles. Coronel, buenas noches. Hay una carta que la mamá ha dejado en la que indica, en la que pide en realidad que se hagan cargo de la bebé. Y le habla como si fuera un familiar y menciona un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Es el señor Eliseo Huacre Piyaca. ¿Se ha revisado en el edificio si hay algún vecino con ese nombre? Según los vecinos, que ya se han hecho las indagaciones, no existe ni un vecino con ese nombre. Entonces se supone que debe ser un familiar, un allegado a la madre que ha realizado este abandono de la bebé. ¿Se ha podido ver en Reniex si existe esta identidad? Sí, se están haciendo las investigaciones, sí existe. Así es. ¿Se va a llamar a esta persona en todo caso? Porque estamos en plena diligencia, sí señorita. Ahora, llama mucho la atención porque estamos observando la carta y en la carta este nombre, precisamente el señor Eliseo Huacre Piyaca, está sobrescrita con otro color. ¿Esto podría de repente haber sido manipulado por alguna persona que encontró al bebé? ¿Cómo se están manejando las investigaciones? Como le digo, se está investigando, estamos haciendo indagaciones, estamos llamando a muchos lugares donde se podría ubicar esta persona. Bueno, mientras tanto, estamos así, sin dar respuesta a esto. ¿Cuál es el estado de salud de la bebé en este momento? ¿Dónde se encuentra? Aparentemente está bien de salud, se ha llevado al hospital y también al reglamento médico legal para ver su situación de salud de la bebé. ¿Cómo se va a actuar con ella? ¿Dónde se va a quedar mientras tanto hasta que de repente la mamá recapacita? Ya tiene conocimiento del Ministerio Público y, bueno, posteriormente será llevado o conducido a la bebé a un centro de menores de la policía, donde va a ser atendido por personas femeninas de la policía. Muchas gracias, coronel. Entonces, se continúan realizando las diligencias aquí en la Comisaría de la Victoria sobre este caso de esta bebé desaparecida en la puerta de un departamento. Adelante, estudios.